Era ser escalmirante marina, ver los barcos, las embarcaciones, ver los uniformes de la gente que hace parte de la Armada, enamorado profundamente de esta tierra, enamorado a la gente y que está obsesionado con dejar esta ciudad mejor que como la encontró. Estaba pelado, a punto de callar a los niños, remodelado. La vida nos ha dado la oportunidad hermosa de encontrar el camino de servir en lo público y que estamos muy orgullosos de poderlo hacer desde Medellín para Medellín. Ser concejal es tener la oportunidad de representar las preocupaciones y las oportunidades que ve la gente permanentemente. Todo lo de seguridad ciudadana, la policía, movilidad, bomberos, mujeres, la agencia social. La planificación urbana, dentro de la planificación la renovación urbana. La limpiación de quebradas de Medellín. Y de hueco y de coma arreglando piezas de la ciudad. Entender Medellín como potencia de capital de entretenimiento. Bienvenido al Málaga. Bienvenidos a una de las primeras pizzerías que utilizó el horno aquí en Medellín. Bienvenido a un mega evento en Medellín. Me sueño una ciudad bien planificada. Una ciudad segura para sus habitantes, en donde el crimen no sea una opción. Que las oportunidades que tiene Medellín le llegue a la gente más necesitada. Me la sueño como una ciudad realmente innovadora. Innovadora en lo social, innovadora en lo tecnológico, innovadora en seguridad. Una ciudad para todo el mundo.